La isla de Fuerteventura se convirtió un año más en el epicentro mundial del windsurf y el skateboarding, con la celebración de las paradas de los campeonatos mundiales de ambas modalidades. La élite mundial de las especialidades se dio cita en la playa de Sotavento, un spot de olas y condiciones de viento únicos en el planeta que aunó los dos deportes ofreciendo en más de 15 días, un espectáculo que no dejó indiferentes a propios y extraños. Según todos los deportistas que han pasado por esta prueba, en ningún otro sitio del mundo es posible disfrutar de una experiencia tan cercana a las estrellas mundiales como en el High Wind Spot de Fuerteventura. Además de emocionantes maniobras y excitantes competiciones en el agua, la carpa diurna y el ambiente que rodeó la prueba ofreció especialidades exquisitas de gourmets locales, música en vivo y un divertido programa variado que aportó al evento un incentivo más de calidad turística. En primer lugar se celebró el Campeonato del Mundo de Wind Surf, promovido por el Ayuntamiento de Pájara y con el patrocinio del Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias. Y una vez en el agua, tras las rondas eliminatorias, los favoritos no fallaron. En la categoría masculina de freestyle, el venezolano José Goyito Estredo no dio opción a ninguno de sus oponentes en todas y cada una de las confrontaciones que disfrutó y mostró su superioridad. Como era previsible, el líder mundial de la especialidad realizó espectaculares maniobras jamás vistas que hicieron las delicias del público y sorprendieron gratamente a los jueces, haciéndolo merecedor del título de vencedor. Segundo fue Fanbrook Joven y el mayor de los hermanos Franz, Tonki, se hizo con el tercer puesto de la clasificación. Contento de haber ganado la primera eliminación y la segunda. Creo que es algo que vengo haciendo desde hace diez años que vengo a Fuerteventura y de verdad que me gusta mucho este lugar, el viento, las olas, todo es perfecto y espero venir el año que viene. En chicas, la rider arubeña Sara Quita Ofringa también cumplió con los pronósticos y se llevó el triunfo de la playa de la barca. La deportista no tuvo ningún problema para mantener su ventaja en la competición previa y se alzó con el título de campeona, demostrando al igual que su homónimo en el cuadro masculino, su total y absoluto dominio de la competición. La lucha por el título fue una vez más con la suiza Lorie Trevue, que finalmente fue segunda. Tercera fue la holandesa Ariane Oquis, que se impuso en la última manga a Jolie Debreg. Gané la primera manga, el single elimination, pero estaba muy nerviosa y no navegué tan bien en el final, pero después teníamos el doble eliminación y toqué con Laura Trevue de Suiza, que navegó súper buena, pero yo también esta vez no estaba súper nerviosa y navegué bien y al final gané la competición. Tras la finalización de la competición se llevó a cabo la entrega de premios, en la que comparecieron además de los ganadores, el organizador del evento, René Aigli, y los concejales del Ayuntamiento de Pájara, Fares Sosa, responsable del área de deportes, y Rosa Bella Cabrera, concejala de turismo, entre otros ediles del consistorio sureño. La competición de windsurf dejó paso a las pruebas de kateboarding de la PKRA. La modalidad de freestyle contó con 40 participantes, entre los que se encontraban por primera vez en la historia dos deportistas majoreros, Nicolás Castañeira y Raúl de León. Es el primer día aquí y el fin ha estado creciendo, y toda la semana va a ser muy windy. Me gané el año pasado y me gané en 2006, y espero que pueda ganar este año. Así es mi objetivo para este momento, intentar ganar el evento y ser el primer en el ranking. Estamos aquí compitiendo en España y siempre es beneficioso para ti, con el público español animándote. Pero bueno, es una competición bastante difícil, porque las condiciones son muy duras, vientos muy fuertes, racheados, y va a ser difícil ganar, pero bueno, yo voy a darlo todo. ¡Bien! 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 para la navegación, se llegó a las finales. En Féminas triunfó la polaca Karolina Finkowska. Bruna Cajilla ocupó el segundo lugar del podio femenino, arrebatando de este modo el primer puesto del ranking mundial a Gisela Pulido, quien no se mostró muy cómoda durante la celebración de algunas de las mangas y tuvo que conformarse con el cuarto puesto de la general. En el cuadro masculino el malagueño Alex Pastor sorprendió a Juri Sung en el último día de competición y se subió a lo más alto del podio. Fue la primera vez que triunfa en la competición celebrada en Fuerteventura e iguala a Sung el número de puntos en la carrera por el título del mundo. Por su parte el holandés se tuvo que conformar con la segunda plaza. Una vez finalizada la competición de freestyle se celebró la de air style para poner broche final al campeonato. La playa de la barca se llenó de cometas y riders. La playa de la barca se llenó de cometas y riders. que hicieron las delicias del numeroso público asistente con sus espectaculares saltos. Así se completó la vigésimo séptima edición de esta importante cita con el viento y las olas y volvió a colocar a la isla majorera como el epicentro mundial de la ciudad. Shaco gaúsk de las especialidades. ¡Sale!